Bueno pues aquí nos encontramos en el videojuego de Cars Matter National Fue de los primeros juegos que siempre quise y que nunca jugué Y pues bueno vamos a iniciar creo que el modo historia no se Vamos a ponerle en campeón obviamente que si Información de la historia si 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 Bueno pues aquí nos encontramos ni siquiera se me hace los controles apenas nomas presioné espacio y me fui ¿Qué? Se supone que tenemos que entrar a las carreras ¿no? Es que este juego jamás lo jugué ¿Cómo entramos? Ok ahí vamos Circuito Ok ok Vamos 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 Ok ahí vemos los No es que no se ni siquiera ni como se conduce aquí Pero vamos a darle Ok ni siquiera revisé los controles Solo se que Con Ah Tengo ese turbo que esta ahí a la derecha Y eso es todo Vamos a darle que de todas formas Ay 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 no se cuando pueda Cuando se que pueda hacer en este video Ni siquiera se conducir esta cosa Que siempre jugaba en Xbox 360 este pollito Eh y pues no me se los controles Eh y pues no me se los controles Aunque fácilmente podría conectar un control Pero prefiero con el teclado Igual se me olvidó Walkers fue una de mis películas favoritas de Disney Y en Xbox 360 tengo casi todos los juegos Menos este Este jamás lo jugué Y ni siquiera se por qué Igual quizás me acabo después la historia Ya que tengo el Cars del 2006 El Cars 2 y el Cars 3 en Xbox 360 Y este jamás lo tuve Y yo soy algo fanático de este juego A ver a ver a ver Vamos dos dos rápido Oh no 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 Uy No 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 ¡Bum! Se me choco ahí Falta una vuelta más ¡Bum! ¡Bum! Igual no sé si le hace falta que le baje ¡No! ¡Una por mi fan! ¡Qué lento soy! ¡Badre! ¡Al de sus mundos no esperaba ganar! ¡Bien! ¡Ok! ¡Vámonos! ¡Adelanta ese! ¡Aaah! ¡Ay Dios! Golpear a un buen ¡Nada inteligente! ¡Malo yo! ¡Malísimo! ¡Aaah! ¡Oye! ¡El rayo! ¡Cuidado con el rayo! ¡Toma ya! Seguro que pretende seguir encabezando ¡Toma ya! ¡Correle gorbo! ¡Correle gorbo! No no Este trata de rebasarme ¡Venga equipo! ¡Hay que defender nuestro territorio! ¡Venga equipo! ¡Venga equipo! ¡Venga equipo! ¡Venga equipo! ¡Chao! ¡Concha de humare! ¡Ah sí! ¡Quiero terminar esto! Me van a adelantar ¡Eh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay! ¡Sí! ¡Ah sí! ¡Ah sí! ¡No! ¡Hola! ¡Por unos microsegundos! Ahora que más tenemos que hacer A ver Creo que aquí ¿no? ¿Qué es esto? ¡Ah! Así la recuerdo estas cosas ¡Ah! 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 No sé cómo le di aquí Creo que era con Enter Ahí está A ver Sí, 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 sí A ver si podemos igual ganar desde aquí ¿Es la misma carrera? ¡Qué pedo! Más que con otros competidores Siguiente ¿Qué siguiente? Es la misma carrera Pues sí wey No mames Ya no le entiendo nada a este juego Yo recuerdo que había más cosas aquí Bueno Esto contando que jamás lo jugué Jugué solamente el primero y ya ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esa flecha? ¿Qué es esa flecha? ¡Toma ya! De acuerdo ¡Adelante! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya entendí! Ok Aquí vamos Aunque va un poco más lento Traté de tomar el atajo Y ni siquiera me sirvió ¡Ah! Ok Ahí vemos que creo que estamos muy adelantados ¡Uy! ¡No, no, 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 no! Esto fue de la pista ¡Ahí vale! Vamos a darle Esto ya es el último, ¿verdad? Esto ya es el último ¡Ahí vale! Ya les ganamos, ¿eh? ¡Ebar! ¡Tener como mejor amigo a un pa... Y ahora qué tenemos que hacer? Ahí hay otra pista Ahí le damos ¿Quién sabe quién sabe Que sea esta cosa más? Quizás si luego hasta traigo El... El tercer juego O el segundo Para Xbox 360 Ya que... Empecé Ni siquiera lo tengo ahí ¡Ey! ¿A qué viene eso? ¡Uf! Ya se me llevó ¡Fontástico! ¡Sentito! ¡No! ¡Ya voy en quinto! Me voy a suicidar Hágase para atrás, por favor Porque me voy a suicidar Iniciando la partida Ya me quedé en las ruinas ¡Uy! ¿Qué es esto? ¿Por qué lanzaron las tablas ahí? ¡Es un atajo! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Ay! Casi me caigo ahí ¡Tres vueltas encima! ¡Esto es demasiado extraño! Siendo que esta cosa Ni siquiera la voy a ganar A ver ¡Ay! ¡No! ¡Se pasó! La última vuelta No La voy a ganar ¡Woohoo! ¡Uf! ¡Uf! ¡Mano, tú estás pendejo! ¡Qué hijo! ¡Chúpate esa! ¿Lenguaje? ¡Sí! Nunca me salen las curvas No sé por qué ¡Eh! ¡Les pasa a los mejores, ¿no? ¡Por eso he oído! ¡No! Ni siquiera la pude ganar esa ¡Híjole! Ok, ahora aquí hay otra carrera No sé, no le entiendo A ver, dice Festín de combustible Recoge Bidones de gasolina A tu paso Ok, es solamente recoger esas Imagino que Si no la recoges Se te acaba el tiempo O algo Sí, sí, sí Se te acaba Se te acaba No, no, es que el problema Es que no sé cómo saltar Ok, imagino que igual Tenemos que dar Quién sabe cuántas vueltas Desde que esto se termine Ah, el turbo no No te gasta Ok, eso es al menos algo ¡Vamos! Toma eso ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡Vos no! ¡Se va a coger! Ok, no Ya ni siquiera le entiendo ¿Qué está pasando aquí? Sí, hay que dar cuatro vueltas Lo bueno es que Estas no cambian de posición Lo que sí cambian son ¿Cuánto valen? Ok, ahí vamos Vamos a agarrar Estas más Estamos en la vuelta Tres Lo sigo sin entenderle ¿Cómo esto ya va Adelante mío? ¿Quién sabe? Ah Es que yo voy más apresurado Ya entendí ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué? Ah O sea que ahí gané Nomás lo único que pasa Es que necesito Ya se me acabó Que era hasta donde pudiera Has ganado ¡Eres un ejemplo de buen gusto Y ecologismo! ¡Ay, ajá! Está bien ¿Y ahora qué gané con eso? No me dieron ningún premio Ni nada Ya mejor me voy de este pueblo No me dieron el venido Tension Devils hide behind Redemption Honestidad It's a one-way gate to hell I want to taste consumption It's faster to waste oxygen Hear the children sing a loud Music till the week burns out ¡Suscríbete al canal!